Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. En el video de hoy les tengo un super haul de decoraciones y cositas para mi hogar, que ojalá les guste. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos y bienvenidas. Ojalá y se suscriban aquí abajo si no están suscritos y denle a la campanita porque siempre escucho por ahí comentarios que no les llegan las notificaciones, entonces a lo mejor por eso puede ser. Dejen sus comentarios, estén activas, para que YouTube les mande notificaciones porque luego se le duerme a YouTube también, no más a mí se nos duerme a ustedes. Bueno, les cuento que ya hace como un año que no hago decoración a mi casa, creo que a lo mejor hasta un poquito más. No quiero hacer una decoración así como bien exagerado, pero sí quiero darle algunos pequeños cambios sin gastar tanto alrededor de toda mi casa, cocina, sala, cuarto, baños. Entonces, me fui de compras y encontré algunas piezas que me encantaron. Quise mostrarles primero todo lo que compré para que estén al pendiente y van a estar viendo videos de decoración, videos de manualidades, videos de organización que me urge. Yo creo que es lo primordial estar organizado para así poder rendir más. En ocasiones siento que no rindo lo suficiente porque no estoy tan organizada alrededor de mi casa, ejemplo, en los baños, en la cocina, entonces quiero organizar de cabo a rabo. Y encontré algunas cosas muy económicas. Casi la mayoría de todo esto es de Ross y de Walmart. Como ven, son muchas, muchas cosas, así que vamos a comenzar para que este video no se haga tan largo. Más o menos esto es como un preview, una prevista de todos los videos que vienen en camino para ustedes, que me emociona, me emociona, me emociona, me encanta a mí andar decorando. No sé, y luego como es mi casa, siento que como que quiero estarle metiendo amor, cariñito. En Ross encontré estas decoraciones que se me hicieron muy, muy bonitas y estas están únicamente a $6.99. Muy barato para la pieza. ¡Qué es! De verdad me encantó. Y había en más colores, pero yo únicamente agarré estos dos. Como quiero meterle a mi casa un poco de color azul, así que por eso elegí este otro también. Para la sala, eso es lo que pienso. También agarré estos almohadoncitos azulito. Y este otro que me gustó porque este otro tiene como entretejido, como si fuera un saquito, pero azul. Tiene un poco de negro y un poco de brillo dorado que pienso que sabe muy bonito. Esta cosa me encantó. Es de Ross también. Me encantó. O sea, $10 por esto. Hasta me quisiera tomar unas fotos con esto. Tampoco no se viera bonito. Quiero hablarles de esta pieza que me encantó y costó $12.99. Me gustó a mí inicialmente para mi baño. Voy a estar tratando de utilizar las mismas cosas que tengo en casa, simplemente moviendo del lugar para así darle como que otro aire a mi casa. Miren, encontré estas decoraciones que se supone que se cuelgan en la pared. De esta forma y aquí arriba puedes poner, no sé, creo que me imagino como una suculenta o algo. Sí, eran dos. Me hubiera gustado encontrarme otras dos siquiera. Estas las quiero para los baños. Tengo pensado esto para los baños, entonces ya más o menos se imaginarán. Esta tenía un precio de $8.99 y $11.99. En Ross puedes encontrar cosas muy económicas y bonitas, en mi opinión. Ok, les estoy mostrando conforme voy agarrando. No sé si han visto, las que me siguen en el canal de vlogs, que a una mesita, un vanity que tengo, le puse papel de este que se pega, que es como plástico hule. En cambio, encontré este en la tienda Monards y me costó alrededor de $6 dólares por 15 pies. También compré de estos, que este es para los cajones de la cocina o de los baños, para organizar, para que no se te estén regalando ya sea herramientas o cosas, canastitas que estés poniendo ahí. Entonces esto va a ser muy útil. Y estos también como $5 dólares, a lo mucho. Encontré estas canastitas por $2.99. Creo que nada más estaba esta, pero me gustó. No pude dejarla pasar. También encontré esta otra que dice, ¿A poco no está bien bonita? Me gustó mucho el color, el diseño. Y esta la quiero también para organización. Esta costó $6.99. Y no les voy a mentir, no es la mejor calidad. Se siente como chafita, como que se va a romper si le pones mucho peso. Pero yo la quiero para colocarla ahí y meterle cosas. Esta es igual. O sea, sí sostienen cosas, pero obviamente no le vas a meter algo tan pesadote. Y son como de tripline, le llaman. Y esta costó lo mismo. Y esta dice storage. Me gustaron. Siento que son muy estilos farmhouse, que está bien en tendencia ahorita en todos lados. Eso me lleva a estos letreros. Estas estaban en la sección de ofertas en Walmart. Y me gustó mucho. Creo que estaban como en $3 dólares. Tiene aluminio y es una tablita pintada como si fuera madera. Me gustó mucho. Y por $3 dólares, de verdad. Como sabrán, la mayoría de las tiendas, marcas, líneas, de todo, están sacando unas velas, como estas, súper bonitas, con unos diseños súper padres. Que de verdad siento que apenas si estás comprando el envase y puedes tener la vela y el aroma también. Como de verdad, estas velas se me hacen tan bonitas. Miren, esta, los colores que tiene. Y esta costó $7.99, les digo. Después la puedes utilizar de organización, para meterle ahí cositas o simplemente dejarla como decoración. Esta otra también se me hizo bien, bien bonita. Se me hizo súper padre y esta $8 dólares también. Esta también la agarré en ros. Miren, está bien bonita. Sí, se me hicieron los colores súper padres, como lo que tengo en mente en este momento. Siento que estuvo algo costoso a lo mejor porque sí se siente que está bien hecha y esta costó $16.99. Para la cocina, agarré este. Es un corredor de mesa que siento que le va, que le va muy bien a los colores que tengo pensado. No quiero nada muy dramático, colores chillantes ni nada. Quiero algo suave, pero que se vea elegante y algo diferente a la vez. Y este costó $8.99 y me gustó. O se ve de muy buena calidad. Este otro me encantó. Es para organizar. No sé todavía qué voy a estar organizando. Si aquí dice que es como para... Aquí dice que es para organizar como de limpieza o así, pero la verdad no estoy segura. Pienso darle otro uso. No sé, no sé la verdad. Miren, esta almohada la encontré en Walmart ayer. Me encantó, me gustó los detalles que tiene aquí, los colores. No sé, siento que está bien, bien bonita. En Ross es un lugar muy económico. También en TJ Maxx y Marshalls. Creo que esas tiendas son muy semejantes y puedes encontrar cosas muy económicas. Ejemplo, compré estos que son para la organización de la cocina y por solo $6. Agarré un montón que estos son para la cocina también, $4.99. no son los colores iguales como me hubiera gustado. Como les digo, ven, agarré un montón porque tengo pensado trabajar en eso de organizar mejor mi casa. Ahora, para los baños de mi casa tengo pensado cambiar las cortinas por unas de estas. Como sabrán, tengo dos baños, entonces, esta ocasión quiero hacer los dos baños iguales. Me gustó la combinación, miren las toallas qué bonitas. Estas obviamente son de decoración, agarré esta, estas chiquitas que únicamente tienen por un lado y por el otro, ¿no? Agarré estos tapetes para los baños. Muchachos, de verdad que no sabía qué tapetes elegir. Ya he tenido blancos, pero de verdad que me gusta ese color. Siento que se siente como una paz, se siente más limpio, se siente fresco cuando limpio y huele, siento que hasta huele más rico. Ya he tenido de muchos otros colores, pero aunque el blanco es bien delicado, siento que es un color que te hace sentir bien por dentro, ¿saben? Y me gustó este, aunque no te vas a meter con zapatos llenos de lodo al baño, ¿verdad? Entonces, también tenerles que dar un buen mantenimiento para que me duren. Voy a estar cambiando las cositas también, donde van jabón y los cepillos de dientes y me gustó este. Estos eran los que vienen para los jabones. Les digo que me gusta la combinación de negro con blanco, entonces voy a estar poniendo algunos pops de color con negro. Estas talleras compré como por 3 o 4 dólares en Walmart. Y acá tengo otras cositas que compré para utilizar de organización, entonces son ganchitos que se pegan en las paredes o maderas donde quieran. Yo sé que podemos utilizar velas para acomodar tus cotonetes y todo eso, pero encontré estos dos en Walmart que me encantaron para colocar ahí, no sé, los cotonetes o algodones. También agarré unos ganchitos, estos son para atrás de la puerta. Este en especial lo quiero para colgar toallas en el baño, como la toalla que te acabas de secar para que se seque aquí. Andando por mis paseos en la tienda encontré estas sábanas que había agarrado otro set y costaba 32 dólares y no estaba tan bonito, yo creo que ni la mitad de bonito que este. Este costó 25 dólares, es un set para la cama, tiene como satinado, brillito, no sé, está bien bonita y rayas, entonces me gustó mucho. También para el baño agarré botes para la basura, tengo unos de metal que ya he tenido por bastante tiempo pero creo que ya les hace falta un cambio. Y para el baño elegí esta que nada más había uno, necesito regresar por el otro porque no había, había blancos pero esto no es blanco, blanco, es como tipo ivory, ivory, entonces necesito regresar pero otros esos cuestan como 3 o 4 dólares. También agarré una colcha para mi cama blanca, qué buena elección o con dos niños, qué muy buena elección para mí. Pues ya he tenido el dredón blanco por bastante tiempo, creo que siempre regreso al blanco, me gusta cómo se ve, me gusta cómo se siente, como que... De todos modos con dos niños tengo que estar cambiando seguido y me gusta ese color y entonces voy a estarlo combinando con mis sábanas y esta almohadita para darle un poquito de color entre otras almohadas que voy a estar buscando porque sé que tengo por ahí. Ahora, quería mostrarles unas tallas que encontré en Ross. de verdad de verdad que si andan buscando toallas les recomiendo o sea, de esas de baño les recomiendo estas tiendas, les digo, estas costaron $6.99 y de hecho estaba viendo en Walmart que hasta están más caras ahí y estas están muy bonitas, están muy elegantes como pueden ver tiene hasta como brillito aquí, o sea, la textura, la calidad se ve súper buenas por $6 de verdad que estas en otros lados valen más caras como $10 o más quisiera decir. Agarré varias toallas cada cuando cambian ustedes sus toallas porque de verdad que ya hay un tiempo que ni aunque les prendas una vela ya no regresan a su color las toallas ni se les quita a veces el olor a cloro a humedad ya era tiempo yo de cambiar mis toallas así que compré nuevas hasta y traté de agarrar los mismos colores como para cuando las lave vayan todas juntas y no porque en ocasiones he tenido que unas cafés unas rositas y así y no les puedo poner cloro a todas esta también me gustó mucho agarré otra blanca y estos eran en set miren $8.49 por 3 toallas ven los que les digo es una toalla para el baño otra para la cara y otra para las manos miren acá agarré otra de $3.99 pero sí agarré varias toallas porque ya hacían falta y ya no lucen como antes cuando después de cierto tiempo creo que esto ha sido todo muchachas esperen muchos videos muchas gracias por estar aquí me emociona todo esto de poder tener ideas para crear más videos para ustedes ojalá y ustedes también se emocionen conmigo muchas gracias si les gustó este video no olviden regalarle un like y esperen videitos de organización así que las quiero mucho y muchas gracias por seguirnos aquí en todas nuestras redes sociales hasta luego chau 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 chau